Hola, menuda sorpresa, ¿verdad? ¿Qué ganas teníamos de volver a verte? Este año será increíble y por eso nos gustaría pedirte algo muy especial. Que sigas portándote tan bien como hasta ahora. Ya sabes que en Navidad los sueños de los niños que se portan bien se hacen realidad. Eso es verdad y no te olvides que ya tenemos sus regalos preparados. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, los tenemos! Pero todavía tienes que esperar un poco para que podamos llevártelos. Por cierto, tu mamá nos ha contado algo. Que te encanta bailar. A nosotros también. Se me ocurrió una idea. ¿Y si le hacemos una videollamada? ¡Buena idea, Baltasar! ¡Hola! ¿Nos oyes bien? ¿Qué bien que podamos verte y hablar contigo? Quiero tener el yogur. Ojalá pudiéramos estar contigo ahora para darte un abrazo. Sería un sueño, ¿verdad? ¿Qué te parece si pedimos un deseo juntos? Mira, es muy fácil. Cierra los ojos y piensa muy muy fuerte en algo que quieras más que nada. ¿Lo tienes? Cierra los ojitos, pues. Ahora, ábrelos. Seguro que se hace realidad. Oye, nos ha encantado hablar contigo. Y no olvides que muy pronto vamos a verte. Mira, ahora tenemos que seguir preparándonos para ir volando a casa de todos los niños de aquí. Tenemos que colgar ya. Que pases un mágico jueves. Venga, que se nos hace tarde. Sabrás de nosotros muy pronto. ¿Preparados para otro viaje inolvidable? ¡Claro que sí! Que la magia de la Navidad nunca deje de volar. ¿Te gustó? Solo rayos. ¡No, man. ¡No, man. ¡No, man. ¡No, man! ¡No, man. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso, bro? ¿Qué dice ahí? ¡Claro suave! Mira ese es para Angie Mira Mira que dice que es Angie Es para Santi Y mira Aquí que dice Liam Y aquí Luna Y para Angie Oye Joshua A ver Joshua A ver que es eso Joshua pues agarra tus juguetes A ver Mira A ver A ver Orale Si te gusto Y que es eso Una pistola Una pistola de marido No manches Agárrala pues Pero que tiene Tu 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 Que tu Escopeta Guau Agárralo pues Y para el Santito ¿Era Santito también este? Y esto para Guau No manches No manches Verdad que era el 5 Verdad Si mi amor No manches Ay mi niño No manches Orale ¿Qué es eso? A ver Orale Guau A ver Vamos a Vamos a destaparnos Y estos los vamos a guardar A Luna A Liam Y a Angie Para que vean Si Para que vean Para que vean A ver Vamos a ayudarle Al Al A Liam No Joshua Te ayudo Dile si Yo puedo Yo puedo Guau No manches No manches Gracias Santiago ¿Qué? ¿Qué? A ver No manches Pero que ya más adentro Fíjate ¿Qué más? A ver Santiago ¿Qué es eso? Mira mi amor ¿Qué? Que oui ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?